Trabajando los abogados para hacer la presentación en la justicia, denunciando por fraude al Banco Macro, porque además nosotros nos dimos con la sorpresa de que hay una nota firmada por mí que es falso, totalmente, absolutamente falso. Y bueno, queremos denunciar todos estos, principalmente estos atropellos que hay sobre los trabajadores, y enseguida es el tema de que me hayan falsificado la firma, falsificado los sellos de ATE. Bueno, la verdad que en esto tiene gran responsabilidad el Banco Macro, porque así, como se presentó una nota, sin tener certificación de firma, cuando nosotros sabemos que para cualquier trámite, para comprar una moto, se hace una certificación de firma como mínimo. Acá no existió absolutamente nada de eso. ¿Se dio la totalidad de los empleados o fue un número reducido? Nosotros no sabemos exactamente cuántos son, pero creemos que en cantidad de miles. ¡Gracias!